Propiedades y usos de la banana o plátano. Esta fruta tropical posee una excelente combinación de energía, minerales y vitaminas que la convierten en un alimento indispensable en cualquier dieta, incluidas las de diabetes y adelgazamiento. Es, además, el complemento perfecto para personas con gran actividad física, como niños y deportistas. Un árbol frutal extraordinario. Los árabes y los griegos definían con esta halagadora frase al plátano, cuyas propiedades beneficiosas para la salud se conocen desde hace miles de años. En la India recibía el nombre de la fruta de los sabios, ya que, según una antigua leyenda, los más insignes pensadores hindúes meditaban bajo su sombra mientras comían de su fruto, símbolo de fecundidad y prosperidad. El plátano no es sólo de una de las frutas más consumidas en el mundo entero, sino también una de las más sanas. Su sabor es dulce y delicioso, es una fruta rica en vitaminas C y B6 y minerales esenciales, y se caracteriza por dotar de sabor a infinidad de platos. Sus propiedades. Una de las frutas más nutritivas. Ideal para personas que desempeñan actividades físicas. Beneficioso contra úlceras de estómago. Bueno contra el colesterol. Previene calambres si se toma antes del ejercicio físico. Información nutricional. Un plátano o banana que pesa aproximadamente, 100 gramos, contiene Calorías. 110. Calorías procedentes de materia grasa. 0 gramos. Grasa. 0 gramos. Colesterol. 0 miligramos. Sodio. 0 miligramos. Carbohidratos. 29 gramos. Fiba. 4 gramos. Azúcares. 21 gramos. Proteínas. 1 gramo. El plátano constituye una de los alimentos más milagrosos que nos ofrece la naturaleza, riquísimo en nutrientes, especialmente potasio, vitamina B6 y ácido fólico. Personas a dieta suelen evitar el plátano por el convencimiento de que engorda, pero con solo 100 calorías es uno de los alimentos con más valor nutricional. La fécula del plátano es difícil de digerir mientras no esté madura y no se haya transformado en azúcar. Ya maduro, el plátano se convierte en un alimento de fácil digestión con mucha fibra soluble. Es adecuado, por lo tanto, para el tratamiento tanto de estreñimiento como de diarrea, mientras las que también ayuda a eliminar el colesterol. Usos curativos del plátano. Buenos para curar todo, desde cólicos premenstruales hasta úlceras y nervios alterados, si quieres levantar tus niveles energéticos rápidamente, no hay nada mejor que comerte un plátano entre comidas. Combinados con su fibra, los tres azúcares naturales que contiene, sucrosa, fructosa y glucosa, son una inyección instantánea y sostenida de energía. Los investigadores tienen comprobado que tan solo dos plátanos proporcionan suficiente energía para 90 minutos de ejercicio duro. Con razón el plátano es la fruta número uno para los líderes del atletismo mundial. Pero la energía no es la única forma en que el plátano puede ayudarnos a mantenernos saludables. También nos puede ayudar a sanar o prevenir un número impresionante de enfermedades y condiciones, haciéndose imprescindible en nuestra dieta diaria. Depresión. Según una encuesta reciente realizada por Mind entre gente que sufría de depresiones, muchos se sintieron mucho mejor después de comerse un plátano. La razón es que los plátanos contienen triptofán, un tipo de proteína que nuestro organismo convierte a serotonina, la cual se sabe que nos relaja, mejora nuestro carácter y en general, nos hace sentirnos más felices. Anemia. Su alto contenido de hierro hace que los plátanos estimulen la producción de hemoglobina en la sangre, contribuyendo sensiblemente a sanar los casos de anemia. Presión arterial. Esta fruta tropical es única por su altísimo contenido de potasio contrastando con su bajo contenido de sal, siendo perfecta para combatir la presión arterial. Tanto así que, la Administración de Comidas y Drogas. De los Estados Unidos. Acaba de permitir que la industria bananera se anuncie con esta información. Esta fruta tiene la capacidad de reducir el riesgo de infartos y alta presión. Comer plátanos como parte de tu dieta normal puede reducir tu riesgo de muerte por infarto hasta en un 40%. Poder mental. En una escuela de Twickenham, en Middlesex, 200 estudiantes recibieron una ayuda insospechada para sus exámenes este año comiendo plátanos en el desayuno, el recreo y la comida, en un esfuerzo por estimular su poder mental. Los investigadores han comprobado que el alto contenido de potasio de esta fruta puede ayudar a los alumnos en sus estudios, haciendo que estén más alertas. Estreñimiento. Por su alto contenido de fibra, incluir plátanos en la dieta diaria ayuda a restaurar la acción normal de los intestinos, ayudando a superar el problema sin necesidad de acudir a laxantes. Crudas. Una forma rapidísima de curar una cruda es con una malteada de plátano endulzada con miel. El plátano calma al estómago, y junto a la miel, sube el nivel de azúcar en la sangre mientras la leche tranquiliza y rehidrata tu sistema. Acidez estomacal. Los plátanos tienen un efecto naturalmente antiácido en el organismo, así que si sufres de acidez estomacal, comerte un plátano te hará sentir mejor. Vómitos en la mañana. Cómete un plátano entre comidas para mantener alto tu nivel de azúcar en la sangre y evitar las náuseas por la mañana. Piquetes de mosco. Antes de buscar desesperadamente la crema contra piquetes de mosco, prueba frotar la zona afectada con la parte interior de una cáscara de plátano. Se ha demostrado que los resultados son sorprendentes, reduciéndose la hinchazón y la irritación. Nervios alterados. Los plátanos tienen un altísimo contenido de vitamina B. Al investigar a 5.000 pacientes en un hospital, se encontró que los más obesos eran casi siempre individuos sujetos a mucha presión en su trabajo. En el informe se concluía que para evitar ataques de comida inducidos por el pánico, necesitamos controlar nuestro nivel de azúcar en la sangre comiendo alimentos con alto contenido de carbohidratos entre comidas, cada dos horas para mantener el nivel estable. Úlceras. Por su textura suave y lubricante, el plátano se usa en la dieta como alimento indicado para los desórdenes intestinales. Es la única fruta cruda que se puede comer sin problemas en casos de úlcera crónicos. También neutraliza el exceso de acidez y reduce la irritación al cubrir con una capa las paredes del estómago. Control de la temperatura del cuerpo. Muchas otras culturas ven los plátanos como una fruta refrescante que puede bajar la temperatura física y emocional de las madres embarazadas. En Tailandia, por ejemplo, las mujeres embarazadas comen plátanos para asegurar que su bebé tenga buena temperatura, templada, al nacer. Tabaquismo. Los plátanos también pueden ayudar a la gente que quiere dejar de fumar. Su alto contenido de vitaminas B6 y B12, potasio y magnesio ayuda a que el organismo se recupere de los efectos de quitarle la nicotina. Verrugas. La gente que solo usa medicina alternativa jura que si quieres eliminar una verruga, tomes un pedazo de cáscara de plátano y lo coloques sobre esta con la parte amarilla hacia afuera. Debes mantener la cáscara en su lugar con una cataplasma o cinta de cirujano. Síndrome premenstrual. Olvídate de las píldoras, cómete un plátano. La vitamina B6 que contiene regula los niveles de glucosa en la sangre, mejorando sensiblemente tu estado anímico.